¡Suscríbete al canal! Y después tuvimos que escapar por unos pasadizos escondidos que estaban a la hora de tocar el piano en el anterior capítulo 3, si habéis seguido los episodios habréis dado cuenta, pero si no yo le hago un resumen en breve que es eso prácticamente que tuvimos que escapar y huir porque nos estaban siguiendo y escapamos por unos pasadizos secretos que había. Así que vamos a continuar a ver que nos depara esta siguiente parte de Assassin's Creed. Ok, vamos a ver, vamos a ver el mapa, el mapa, el mapa es este, ok. Ok, vamos a ver a dónde tenemos que ir ahora, nosotros estamos ahí y vamos a la misión especial que es la que es realmente principal en este caso, la que nos va a hacer. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vale aquí vamos aquí. Ok, vamos a ver, 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 vamos A ver si no me ve Vale, vamos a ver Ahora sé Estamos dentro, ya estamos dentro ¡Ah! Vale Vale Vale, se encuentra la triangulación Que falta No, no No lo haga A ver si podemos subir aquí A hacerlo esto más rápido Venga, sí, cuando yo en el área Vale, vamos Te muestro que tienes el carnet Vale, vamos a... Yo creo que hay que entrar por aquí Vamos por aquí Oh, un salseo ¿Qué es lo que hay para propagar el fuego? Venga, vamos a ver Lo que podemos hacer Vamos a hacer a nuestro modo Pero, tío No, suéltate, suéltate Me gusta engancharte por todos lados Parece que es una puta mano Venga, aquí hay un... Vamos a abrir aquí Un baúl, ok Dardo En la cabeza el tío este Ya está, chaval Ya está Este es lo fácil que me ha sido A liberarlo Vamos a coger cosas de aquí De este tío Vamos a saquearlo Vale Ahora dice Saquear los cables de la caja Y es para darlos a fuego Acerco a los enemigos Vale, ¿qué tal esto que yo aquí recoger? Tengo aquí un par de cajas Mira aquí A ver, este no creo que sean No Estas son baúles Es que él tiene un montón de dinero Vamos a cogerlo Vamos a servir Nos vamos a servir Nos vamos a reclutar Esta pequeña Aquí ya tiene que haber otro baúl Mira, la que Eh, a ver A ver, a ver Ok Más dardo Vamos a coger a este Eh, los reclutas que tengo, eh Vale, vamos a ver Ahora, para aquí arriba Hay otro baúl aquí Vale Venga, 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 venga Dale, dale, dale Y ya está Y ya está Y ya está Vale, vamos por aquí Tengo que coger todas estas baúl Hay peña, hay peña, hay peña Venga, venga, venga Toma por culo, chaval Vale, vamos a ver Tenemos que coger aquí este último baúl Ahí, ahí, dale, dale leña Dale leña, dale leña en cantidad Estoy viendo Vamos a entrar aquí Es para que hay un baúl Eh, esto que coño es Vamos a soltarlo Pero no, esto no Creo que hay que cogerle este baúl Ya está Vale, ahora A ver, tenemos ¿Para qué veo un punto verde por aquí? Para que hay un punto verde Aquí hay un punto verde Vamos a ver aquí Venga, vamos a ir a donde tenemos que ir Porque donde está es aquí Vamos a ir de la zona esa Cuidado, caballo Cuidado, caballo Buah, ahora se me perdió En serio Vale, vamos a ver Venga, vamos Vamos a ver Que hay que conseguir esa puta mierda Se le cae a los cables de la caja No sé qué A ver ¿A dónde coño está? Mira, aquí hay uno Hay un cable Para que esto es uno Lo que hay que saquear Ok Ya tenemos uno Esto es recuerdo obtenido Uno Vamos a seguir mirando A ver Allá tiene que haber otro feo Aquí hay un fuego Tenemos que mirar a ver Dónde hay más cajas A ver No hay cajas Por aquí Tenemos que ir más pañada A ver A ver A ver Si aquí dentro hay una caja Por casualidad Mira la que Vale Vale Ya tenemos dos cajas saqueadas Faltaría una Se supone que por aquí no está Tiene que estar escondida en algún sitio Vamos a ver por aquí Por aquí no Vamos a mirar por aquí No veo la otra puta caja De ir ¿Dónde estás? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí dentro A ver Está allí Vale Me pone como un punto Punto verde aquí Me pone aquí Está por aquí Por aquí me pone un punto verde ¿Y ahora qué? ¿No está? ¿O qué? Lo que tengo es A ver Voy a ponerme arriba del todo A ver si lo veo por aquí No lo veo No lo veo Es el que falta Pero no sé ¿Dónde coño está? A ver No puedo entrar por aquí Esa Saquea A ver Aquí 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 Ahí está A ver si tú te ayudas Ya está A ver si tú te ayudas A ver si se Vale Ya está Hay problemas en el muelle, debemos llevarle este cargamento a Starrick. Eh, tengo que llegar allí. Tira, 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 vamos al agua, vamos al agua. Me han tirado más rápido que el puto barco ese. Uff, cada vez se me aleja más. No, esto no es vaciable. Tengo que coger por aquí. Venga, vamos, 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 vamos. Venga muchachos, madre mía, madre mía. Poner una misión a estas mujeres es una cosa bárbar. Venga, vamos. Queda, 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 queda. Menuda mujer puna que es así. Venga. Venga, ya sabía yo que si le daba ahí, me iba a ir para donde no era. A ver si llego a alcanzarlo porque... Con la velocidad que utiliza esta muchacha. Ah, ahí, allí, ahora lo tenía que... Aparcar allí. A ver qué. A ver, chaval. A ver si no muere. Vale, ya está. Hay que llegar allí. Ya está. Esto lo cargaron. Vamos a... Vamos a... Y ahora a saquear aquí, saquear. Vale. Vale. Ahora donde cojones tenemos que ir. ¡Corre, chavala! ¡Corre! ¡Encuentra a matar blanco usando los barreras colgantes! El nose estic bacterial. Se bajarla un poco. Acá, ella hablaba debido a prueba de kryaha y la hp. Vamos 씨가, aquí. ¡No puede cabezar! Vamos por aquí. Vamos chavales, vamos chavales Quítate de aquí en medio Aquí, aquí Vale, vamos a ver Llegar Vamos aquí ¿Cómo lo sabe? Estamos en la era de la comunicación, ¿recuerda? Ya hemos recibido noticias de Gregwitch El envío ha llegado sin problemas, gracias a ustedes ¿Sabe qué es esa otra sustancia que contiene? Por supuesto Al parecer, el veneno de Starric se ha introducido en el mercado libre Si cree que con eso va a detenernos, se equivoca Vale, noticias por cable completado La secuencia 4 se ha completado Vale, desafío Dispara dardos a fuego cerca del enemigo No lo hice Bueno, es una cosa que me faltó por hacer Pero bueno, no pasa nada Y vamos a ver Vamos a continuar a ver qué nos depara aquí Esta siguiente parte Vale, ya estamos aquí Y... A ver, ahora Nuestro próximo objetivo Vamos a mirar las habilidades Porque se ve que tengo habilidades ahora nuevas Y vamos a... A obtenerlas Las de combate que son... Bueno, estas no las puedo adquirir todavía Estas sí Confirmar Comprar Venga Esta es una Esta no puedo Esta tampoco Esta tampoco Esta tampoco Esta tampoco O sea, la verdad que... A ver... Tengo habilidades Pero para qué, para nada Ahora Nada, lo único que podía adquirir era esta Entonces A ver... Registro de progreso No, esto no Eh... Mejora demanda Las mejores demanda Lo mejor puede ser Tampoco Aquí no puedo adquirir ninguna Y a ver... Inventario Que sería esto de aquí Eh... Armas A ver si podemos bajar aquí El último Bajar esta Eh... Vale Eh... 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 Crear Crear A ver si puedo crearlo Bueno, ya Vale, no puedo creer nada De esto no puedo hacer nada De momento Eh... Los guantes Tengo yo creo que Este es el último guante que tengo ¿No? Sí Eh... A ver Armas de fuego Podemos comprar esta Que está Comprar y equipar Efectivamente Comprar y equipar Que tenemos un arma buena Aquí Y de capas Nada Estos atún Colores No puedo hacer Equipo de herramientas Esto no podemos hacer nada Aquí Nada, nada Después de Guante de asesino Tengo esto Y arma Y arma Pues No podemos A ver No podemos Poder Este de aquí Ah Sí que está A nivel A ver Aquí Este es el único No lo puedo comprar Este ha sido bueno El que tengo Es este Creo Creo que el que tengo Es este Vamos a equiparlo Y ya está Y vamos Para adelante Y vamos a ver Que pase Bien Ahora tendremos Que mirar En el mapa Esto aquí Bueno Estamos aquí cerca ¿No? Vamos cerca 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 Estamos cerquita Vamos a quitar Tengo la sensibilidad Un poco alta Ya está Cerca Esto nos queda aquí Aquí mismo Aquí al lado Está Ok Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Londres Bueno No Si me disculpa Nora Joder Ahora voy a cogerlo Venga Venga Tío Joder Macho Es que es el idiota Tío Eres el tío Más un normal Que he visto Mi puñetera vida Tío ¿Ahora? Buah Ahí está Ya Ya me la ves Déjame la esa No la puedo investir Ni nada Pero ¿Qué hace? Tío Agáchate Madre mía Lo perdí Vamos a salir De esta puta Mierda De aquí Porque Como este Es un subnormal Lo que es Es un subnormal De mierda Te pones a colgarte Como si fuese un mono Porque no te subes De una puñetera A ver Salir de esta mierda Y vamos a volver A No sé Donde Cuando voy a volver Ahora A ver No me toque Un viaje Para allá Que no veas Por qué Porque el subnormal Este de mierda Es así De subnormal Localizar Matar De ahí Venga 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 Ay 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 Oh Shit Vamos a lear a la tarea Venga, venga, venga Me acaban por el cubo, todo el ¿Tengo más que te hagas que decirme? ¿Me lo puso mi cabello este? No Vale, vamos a escapar a la zona y vamos a... Casa templaria es completada, el desafío Mato al blanco con tu ojo oculto Bueno, maté con ojo oculto, pero... Les di parte de lo que era lo importante Casa templaria es completada, vale Ya tenemos una zona... Completada Y ahora vamos a ver... Si tendré que llegar al punto este de aquí Vamos a llegar a este punto Y... Y después vemos qué sucede Vamos hacia allí Vale, bueno, que salga aquí Míralo, míralo aquí Ven para aquí, chaval Voy a vestir de una manera No, tío, cógelo No... No, no, no No, no Ya está Ya está, no No, no Es el origen del rabel Solo sé que hacen un lote por día Entre el gasómetro y el manicomio OK, muchas gracias por tu información Pues vamos por aquí a ver qué me dicen al respecto. No entran en esta zona aquí. ¡Oh! ¡Buena! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sale ahí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! Vale, vamos desde aquí para que sea el carajo. Tenemos que ir... ¡Venga! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos por aquí corriendo a tope! Ya tenemos el carajo, ya tenemos todo lo que tenemos que tener. Ahora tenemos que ir por aquí. Ok. Voy a coger a alguien a hacer cuestión de lo que... ¡Ves! ¡Vamos a coger! ¡Te voy a meter unas trigas, chaval! ¡Venga, tío! ¡Vamos bien! ¡Pues estamos! ¡Mata lo que caras! ¡Venga, coño! Vale. Ya está. A ver... Porque creo que tengo aquí... A ver... Mi inventario de armas y eso está medio crítico. Voy a tener que coger cosas que no sean... De... Utilidad aquí. Vamos a ver... Este puño. Este puño, sí. Ah! Después de aquí... Este... Voy a tener primero, pero... O no, me van a dar pal pelo. Es vergüenza de armas de fuego. Ahí. No me puedo quitar de armas. Cinturones. Cinturones... Podemos poder, a ver... Este... Tendré de aquí. Vale. ¡Jjem! Podemos de cinturón... Ehh... Atuendos... A ver... Vamos a ponerle esto. Puedo agarrar... Mejorar de equipo y de herramienta, a ver si puedo... Estas son todas bloqueadas No puedo comprarle esta arma El guante que tengo es este Y de armas aquí O es esta Vale, porque a los demás no puedo cogerle Vale, con eso vamos a ver si las habilidades puedo mejorar algo Ves, aquí sigue Vamos a Vamos a mejorar a Jacob Porque la verdad que le hace falta Estas son las habilidades para Jacob Que no tenía que comprar Vamos a ponerlo como un toro Hay que ponerlo como un toro Con los bombas te le cuesta Llegar 3 es cansado Vale, subimos el 4 Esto tampoco es Esto tampoco Vale, de aquí nada Esto aquí De aquí Esto nada No puedo mejorar nada de aquí Vale Espérate, espérate Vamos a ver en mejoras de banda Si podemos hacer algo aquí No Esto es igual para ambos ganadas Y creación Mejoras No puedo hacer nada Vale, vale, va a estar Ya está Ahora tenemos que aquí Podéis ver Dónde está El que va a matar El que va a matar Seguramente Mira la de Jacob La amarillita se hace Orale Venga Hagan un parquín Un parquín Joder Vamos a secuestrarlo Vamos a secuestrarlo Corren más que las lunatas Venga Secuestrar, secuestrar Ahí ¿Dónde está? Una cucharada de jarabe completada, evita que te detecten, roba el pleno sin que te detecten Vale, no lo hice, no hice nada de esas cosas, pero ¿qué quieres? Así es, así es la vida, tan caprichoso Vale, ya hemos ya finalizado Con la secuencia 4 hemos ya llegado a detectar esto Vamos a darle a continuar Para saber que es lo siguiente que nos puede llegar a deparar Así que vamos, continuemos Vale, he metido un chute de jarabe Vale, voy a mirar en el mapa, vale, tengo que ir Creo que tengo que ir aquí No quiero ir a este punto aquí, interceptar Alguien de él Vale, vale, aquí es donde llegó el jarabe Ok, chú Chú, la embestida, la embestida Subir el techo No, subir el techo no, porque... Venga, vamos, 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 corre, 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 corre Vamos a salir Vale, vale Tengo que llevar esto Vamos por el culo, chavos No, puedo apuntar Vamos a ver, qué tal, vete a lo de carajo Buf, a poder... El caballo no puede dar marcha atrás. Venga, vamos allá a la zona. ¡Woo! Chiquita volada. Venga, vamos. No podemos, no podemos. Está lejos el rollo este, eh. Venga, vamos, vamos. Tenemos que llevar esto. Venga, acelera, acelera. Llevo los arabes estos para que sea el diablo. ¡Vamos, chaval! Ya, esta carretera que es. Tantas carrasas por aquí. En medio. Ok. Robo de mercancía completado. Bueno, lo tenemos todo, ya robamos el jarabito de paro, lo robamos, es una recompensa. Y ya esta. Ahora, ha ganado un punto de habilidad. Bueno, vamos a... Ya que ha ganado un punto de habilidad, vamos a ganar aquí, habilidades. A ver si puedo... ¿Qué punto de habilidad? ¿Qué punto? Ninguno. Este. 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 Esta de la quebra. Solo un punto o algo. Un punto de habilidad. Bien. ¿Cuál es nuestro próximo objetivo? Pues eso lo sabremos mirando ahora aquí el mapa. Y la cuestión es que yo estoy... Allí. Y ahora tenemos que ir... A ver, a ver, a ver... Tenemos que ir aquí. Pues vamos, que estamos cerca. 8000 kilómetros por lugar. Vamos a llevarnos a la nave esta. Vamos a ver aquí. Y a correr para allá. ¡Vamos para allá! Ahí arriba. Digo... A ver... Podemos enchar, de alguna manera. Ahí arriba. A ver... A ver nada si vamos a subir por allá, ¿sabes? Ok? Aquí. Secuencia 4. Selección contra... Teurar. Jake consigue la pista de jarador a las antas de Starric hasta su misteria para descubrir el creador Bueno vamos a descubrir el creador El creador Vamos a ver Y ahora que es Vamos a ver que va a ser nata Vale Vale Tenemos que entrar ahí Supuestamente no? Y lo haremos A ver, chao, a ver Estoy flipando No, no, así Si lo saltamos, a ver Esto me da que toca abrirlo de un modo Vamos a ver que va a caer Vamos a entrar a saco Ay, 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 perdón, leña en cantidad Pero dale, tío Ahí, clavado, clavado, clavado el cuchillito Venga, 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 dale a regalitarlo, regalitarlo Fuf, que mucha peña, eh Vamos a entrar a saco ¡Venga, venga! ¡Uff! ¡CANZANDO DE LA ARCLIA! ¡Aquí! Aquí Aquí Ahí está Ahí está Vamos, vamos a ver la que... ¡A saco! ¡A saco! No debería andar asustando a caballeros respetables, jovencito. No sabía que el meando por ahí era propio de un caballero. ¿Os meando? No, le aseguro. ¡Estad atentos! ¡Entre! ¡Deprisa! ¡Eso ha estado muy cerca! Me ha dado un buen susto, jovencito. Pensaba que era uno de ellos, pero ahora entiendo por qué está aquí, por la misma razón que yo imagino. Sí, supongo. Ajá. Vamos a ver qué tenemos que hacer. ¿A ver qué? ¿Qué tengo que ver aquí? A ver... ¿Y ahora qué? Datura Extramonium. Más conocido como la Tampa del Diablo. Eso lleva el jarabe. Y nada más y nada menos que... Asqueroso. ¡Sinerte recuperante! ¿Y ahora qué? ¿Cuál es esta que no me dice nada? Una forma favorable de proteger, ¿le parece? Sí, me parece perfecto. Vale. Tengo que subir arriba. Tengo que cerrarlo porque... Tengo que sabotear esto aquí. ¡Joder! ¿Pero hay aquí en puñ*****? ¡Joder! ¿Esto es normal, macho? Bueno, aquí está. A ver, sabotear aquí. Eh... Tengo que ir a otro sitio. La otra es aquí afuera. Ahí está. Lo siento, Peña. Ya está. Tengo que subir más escaleras. Tengo que subir más como más para arriba. Vamos a ver si podemos subir bien. Vamos a ver. Ya está. A ver. Están aquí, sí. No, pero aquí vamos a ver. Aquí hay uno para salir. Ya está, saboteado. Eh... Falta otro que está... Que está por el frente. Que está por el frente. del frente. del frente. Tampulado. Ya está. Saboteado. Todo saboteado. Ok, y ahora vamos arriba. Vale, voy a subir por aquí. Vale, vamos a procurar. Mira, ¿qué? ¡Sálvese quien pueda! ¡Tío! ¿Ahora qué? ¿Tengo que hacer aquí? Tengo que... A ver... Joder, venga, sube. Pero sube, muchacho, si no sube... Ah, vale, era en salida. Acción de salida. Ya está, qué malo. Bien hecho, amigo. Bien hecho. Charles Darwin. Un placer conocerle. Gracias. Un placer. No, el placer es mío. Mientras sembraba el caos, en contexto. Aquí se indica claramente que enviaron muestras de cada lote al manicomio de Lambeth. ¿Tendrán horario de visitas? No tenga tanta prisa, señor Frye. Hay muchos trabajadores en Lambeth. Mejor que no llame la atención. ¿Y dónde está la diversión? No todos los problemas se resuelven haciendo estallar cosas por los aires. La discreción también es necesaria. Se hace tarde. Reúnase conmigo en el manicomio para continuar la investigación. Ok. Secuencia 4. Selección contra la natura completado. Desafío mal a todos en el edificio con el gas. Bueno, no los mate a todos. A ver. Pues... Nada, chavales. Hemos terminado aquí con la secuencia 4. Y para no hacer el vídeo más largo, lo dejamos por fin finalizado hasta aquí. Y nos vemos en un próximo vídeo. Así que con ustedes se despide el PJ Lionel One. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Bueno, youtuberos. Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí. Si les ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal. PJ Lionel One. Hasta la próxima.